Curiosidades y más presenta, Lucero es exhibida que es una adicta a Candy Crush y pide a sus fans que la inviten a un torneo. La cantante Lucero junto a su ex Mijares hace unos días dieron inicio a su gira hasta que se nos hizo con gran éxito en el Auditorio Nacional. Después de que la también actriz Lucero se hiciera viral, tras interrumpir un concierto de Mijares y decirle que la canción que iba a interpretar era de Arridos, la carismática novia de América continúa en el ojo público, pues en esta ocasión enardeció las redes sociales tras confesar en qué nivel va del juego llamado Candy Crush. Todo sucedió en la cuenta de TikTok de Quién, donde en una dinámica Lucerito Mijares se mostró dispuesta a accederle su teléfono por 10 minutos a su mamá para que ella pudiera ver lo que quisiera. Y fue así que durante la plática, la actriz abrió la aplicación de Candy Crush en el celular de su hija. ¿Tiene súper poquitas apps? Ah, no, ya vi que tiene unas Candy Crush, es un básico. A lo cual su hija Lucerito comentó. ¿Es buena o no? ¿Es buena o no? Escriban en qué nivel dan. A lo cual la también actriz comentó, sí, y Lucerito Mijares comentó para hacer el torneo. Yo voy como en el 2000 y no sé qué. Comenzó a decir Lucero y le extendió su celular a su hija Lucerito para que ella corroborara la información y le dice, a ver, chécale a su hija. Asimismo, la dupla exhortó a los fans a escribirles en qué nivel iban y los invitaron a un torneo de este famoso juego. Vamos a ver en cuál va Lucero. Dijo la hija de Mijares y añadió tras revisar el teléfono de su famosa mamá. 2.444. No, bueno, yo no es adicta. Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se sorprendieron por el curioso dato. ¿Cómo que Lucero va en el nivel 2.444 de Candy Crush? Yo voy en el 1954. Creía que llevaba muchos niveles. ¿Quedé? Yo voy en el 4.616. Díganle a Lucero y a su hija que me inviten a su torneo Candy Crush. Fueron algunas de las menciones que aparecieron en las redes sociales. Y es que para aquellos que no sepan qué es Candy Crush, es un juego que inició en el 2012 y aunque originalmente estaba disponible solo para Facebook, posteriormente tuvo la opción de descargarse como una aplicación aparte en los teléfonos celulares. La hija de Mijares utilizó el momento para hacer un chiste y dijo ante sus cámaras que su mamá sí la captaba sin preguntarle, pero Lucero no se quedó callada al respecto y arremetió. Mentirosa, nunca te grabo sin tu consentimiento. Ni te tomo fotos sin tu consentimiento. Aundó la artista Lucero. ¿Y tú? ¿En qué nivel vas y te gustaría estar en un torneo con Lucero y Lucerito? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.